Bueno, te cuento, hoy esta es la segunda feria que se realiza acá en la plaza de Paseurona Sur. Hoy han venido gente que se encarga de realizar tejidos, gente de la zona, gente que se encarga de hacer embutidos, como verán, gente que se trae miel casera del campo, plantas. Son todos vecinos de la zona que trabajan desde su casa y esto les brinda una mejor oportunidad para sus ventas. Nosotros hacemos el mantenimiento de la plaza, trabajamos también con los niños y niñas y adolescentes, como verán allá, realizan actividades deportivas, de lunes a viernes, hacemos encuentros, aparte como ven, todo lo que ven acá, trabaja la comisión vecinal en conjunto con la municipalidad. Sí, tenemos una página que se llama Paseo Urbano Sur en Facebook, que ahí pueden ver todas las tareas que realizamos nosotros durante todos los días de la semana. Sí, a todos los vecinos que han venido con sus emprendimientos acá, exhibirlos, acompañarnos a nosotros, que somos los ideólogos junto con la municipalidad, para que todo el mundo tenga oportunidad de crecer en su negocio. A los chicos que vinieron a hacernos el aguante, recorrer los stands, a darle un poquito de alegría a la gente que están vendiendo, a la municipalidad, por supuesto.